Bueno, claro que sí amigos, y seguimos rodando, seguimos disfrutando, seguimos gozando, claro que sí, porque estamos con DJ Mavo Migdan, el colombianísimo, en estos grandes eventos, en estos grandes espectáculos, por supuesto con mi brother, mi hermano del alma, Robertson Eventos, y bueno, con todo el apoyo que hemos tenido de los medios de comunicación, de la gente, pues bueno, nos encontramos con otra bellísima, lindísima, espectacular, participante a nuestro gran concurso de la Chica Tanga Palatinos 2018, ella se va a presentar y nos va a estar contando algo de su vida y obviamente de lo que estamos viviendo esta noche. Muy buenas noches, bienvenida a la programación, ¿cuál es tu nombre? Hola Mavo, buenas noches, mi nombre es Tatiana Escalante. Bueno Tati, cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo están los nervios hoy? ¿Cómo está esa energía? Ya para en contados instantes que se venga esa gran elección. Bueno, me siento muy bien, los nervios no tanto porque pues confío en mí, pero pues sí, está ahorita la competencia porque hay chicas muy lindas, pero pues nada, hay que confiar en mí, y estar segura de mí misma. Bueno, claro que sí, cuéntanos, Tati, ¿hace cuánto en el mundo de la pasarela, de los medios, del protocolo, hace cuánto llevas ya trabajando en esto? Aproximadamente tres años. Tres añitos, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, todo muy bien, he conocido gente espectacular, experiencias maravillosas, ¿no? Ha sido muy bonito esto. Bueno, eso es lindo comentarle a toda la gente y háblanos un poquito más de la vida, precisamente ahorita de Tatiana como modelo, en grandes eventos, en tanta cosa importante que Dios te ha regalado en tu vida y que lo más importante es que todavía te sigue bendiciendo porque mira, te conocimos, estás en este gran evento y todavía sé que la carrera de Tati se viene para grandes cosas. Entonces cuéntanos más sobre tu vida. Bueno, más que en el modelaje también he participado como modelo de marcas, chica tuning y como les venía diciendo, no, súper bien, me siento muy feliz. Aparte de eso, también soy estudiante de derecho, entonces esto es más como un joy, pero de verdad estoy muy feliz y me encanta eso y gracias por esta oportunidad. No, claro que sí, Tati, ahora, lo que tú acabas de decir es muy importante comentárselo a todas las niñas como tú, que están comenzando, que están entrando en este fascinante mundo del modelaje, que miren, Tatiana, modelo de protocolo, de eventos, de marcas, estudiante, de abogacía, todo se puede unir y se puede realizar. Cuéntanos cómo se lleva esa carrera, estudiando una carrera, vuelvo y lo repito, una carrera tan impresionante que hay que leer tanto, que hay que trasnochar tanto en los eventos. ¿Cómo lleva esa carrera, Tatiana? Es duro, es duro porque, digamos, yo estudio por la mañana, tengo eventos por la noche, me toca trasnochar, madrugar y más el derecho, que es una carrera de dedicación. O sea, más que dura es dedicación, o sea, y todo es más empeño, pero pues las dos cosas he podido, me ha tocado duro, pero pues ahí vamos. Bueno, claro que sí, quiero que me les regales la invitación a todas las chicas para que entren a cumplir su sueño de modelos y que obviamente Dios les dé esa oportunidad y nosotros como empresarios, como siempre, apoyándolas. Bueno, chicas, les quiero hacer una súper invitación para que entren en este mundo, es genial, como les dije antes, se conocen gente espectacular, viven experiencias maravillosas y acá no se trata de que si gana o pierde, el simple hecho de uno presentarse acá, uno gana mucho, entonces no lo piensen más. Oiga, impresionante, qué más invitación y bueno, el saludito y la despedida de nuestra hermosísima modelo para todos los televidentes de Contacto Televisión y el programa Reggaeton Party Nacional e Internacional. Bueno, les mando un besito muy grande, síganme en mis páginas como Tatiana Escalante, chao. Bueno, claro que sí, la vueltica de Tatiana, para que vean lo que vamos a estar mostrando hoy en la pasarela, nada menos y nada más que Palatinos, la mejor discoteca en este sector. Para todos ustedes, seguimos en Reggaeton Party con Contacto TV, tu mejor programa de televisión. Tercer puesto, Daniela Novas, un paso al frente, Daniela Novas, tercer puesto, con la música para ella. Segundo puesto, Tatiana Escalante. Ella es el tercer puesto, primer puesto, señorita Mistanga, Palatinos. Es Tatiana Fonseca. Bueno, muy bien, es este punto de llorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.